Ahora me busca la policía Porque tengo la mercancía Allá en el cerro se metieron Y sonaron los fierros Hasta los gringos me quieren llevar Ahora me quieren extraditar Hasta mis amigos me dicen patrón Porque tengo brinca, porque tengo avión Escortan en así una mansión Y no me falta el dólar en la cantera De una caleta grande que no la tiene cualquiera Y... Ya mandé a la carretera Me dicen que van llegando Que si cruzan la frontera Y terminamos coronando Y si guardiamos hoy Mañana Cerebramos Sistema solar ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? Yo, 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 yo Tiene que ser mejor Yo pertene... Los patrón los oluşos ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? Yo, 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 yo... ¿Quién es el patrón? Pueblo Vaya conK Allá se compra, se vende y se mete en la mercancía, el por mayor. Y llámate un avión, llámate otro barco, si volvamos hoy, mañana celebramos. Llámate un avión, llámate otro barco, si volvamos hoy, mañana celebramos. El que manda el avión ¡Suscríbete al canal!